¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. ¡Suscríbete al canal! La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 t Don Sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Hoy la octava misa de Aguinaldo le corresponde a Casa de Oración Virgen María Jerusalén y Radio Natividad, para que nos pongamos en la disposición de pedir por cada una de las personas que estamos al servicio de este ministerio. Comenzamos con la novena. Virgen María Jerusalén, novena de Aguinaldo. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos ha amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Y te suplico, por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Disponga nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno. Que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita misericordia para cada uno de nosotros Consideración Llegan a Belén, José y María buscando hospedaje en los mesones Pero no encuentran Ya por haberse todos ocupados Ya porque se les deshace a causa de su pobreza Pero nada puede turbar la paz interior de los que están fijos en Dios Si José experimentaba tristeza cuando era rechazado de casa en casa Porque pensaba en María y en el niño Sonríese también con santa tranquilidad cuando fijaba la mirada en su casta esposa El ruido de cada puerta que se cerraba ante ellos era una dulce melodía para sus oídos Eso era lo que había venido a buscar El deseo de esas humillaciones era lo que había contribuido a hacerle tomar la forma humana Oh divino niño de Belén Estos días que tantos han pasado en fiestas y diversiones O descansando muellemente en cómodas y ricas mansiones Han sido para vuestros padres un día de fatiga y vejación de toda clase Ah, el espíritu de Belén El de un mundo que ha olvidado a Dios ¿Cuántas veces no ha sido también el nuestro? Al ponerse el sol, el 24 de diciembre, detrás de los tejados de Belén y sus últimos rayos Doran la cima de las rocas escarpadas que lo rodean Hombres groseros codean rudamente al Señor en las calles de aquella aldea oriental Y cierran sus puertas al ver a su madre La bóveda de los cielos aparece purpurina por encima de aquellas colinas frecuentadas por los pastores Las estrellas van apareciendo una tras otra Algunas horas más aparecerá el verbo eterno Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera Para madre suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma Y de la de todos los que en este tiempo hagan esta novena Para el nacimiento de tu adorable hijo Oh, dulcísima madre Comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura Con que le agradaste tú Para que nos hagas menos indignos de verle Amarle y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño Me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración al niño Jesús Acuérdate Oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya Y en persona suya a todos tus devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Llenos de confianza en ti Y oh Jesús que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti Oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica Amén Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús ven, ven Ven, 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 ven Oh Adonai potente Que a Moisés, hablando de Israel Al pueblo, diste los mandatos Ven, 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 ven para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, no tardes, no tardes, no tardes Jesús, ven, ven. Oh raíz sagrada de José, que en lo alto presentas a lorbetufragante Nardo, dulcísimo niño Jesús, que ha sido llamado Lidio de los Valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, no tardes, no tardes, no tardes, Jesús, ven, ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, no tardes, no tardes, no tardes, no tardes, Jesús, ven, ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No por Dios, santo natal, santo Jesús. Ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Natales, tanta Natales, tanto Jesús. Ven, ven. Abre. Ábranse los cielos y llueva de lo alto. Bien hecho rocío como riego santo. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos, dos su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro, novena de Navidad, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, posternados en tierra detiendo los brazos, y aún más que mis frases te dicen mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven. De contento voy cantando, al Dios niño celebrando. De contento voy cantando, al Dios niño celebrando. Himnos, himnos de alabanza, cantos, cantos de alegría, en honor al niño que nos amaría. En honor al niño que nos amaría. De contento voy cantando, al Dios niño celebrando. De contento voy cantando, al Dios niño celebrando. Queridos hermanos, celebramos el octavo día de la novena de Navidad en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Pedimos por Radio Natividad, por todos ustedes que nos acompañan, por todas sus intenciones, por las personas adultas, los abuelos, los ancianos, para que Dios les bendiga, les proteja, les acompañe. Señor, celebramos esta Eucaristía, también en acción de gracias, por el cumpleaños de María Ángel Cárdenas Servitá. Pedimos por todos los enfermos, pedimos por nuestros hermanos sacerdotes, que también están de reposo, por el Padre Luis, por el Padre Esteban, por todos los enfermos, para que Dios les sane. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, el Padre Esteban Carni, Alfonso Silva, José Antonio Romero Ramírez, José Fito de Romero, José Antonio Romero Parada, José Raúl Romero Parada, Rosalina Albarracín, Ana de Jesús Prato y Pedro Márquez, que Dios les conceda el perdón y la paz. Y para que nos preparemos para el nacimiento del Salvador, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones, recordemos así que somos también mensajeros de este gran acontecimiento de nuestra fe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Al acercarse la fiesta de la Navidad, te rogamos Dios Eterno y Todopoderoso, que tu verbo, que se hizo carne en el seno de la Virgen María, y habitó entre nosotros, nos haga sentir su amor y su misericordia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor He aquí que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario del Señor A quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza A quien ustedes desean Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor que refina la plata Como la plata y al oro Refinará a los hijos de Leví Y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados, como en los años antiguos He aquí que yo les enviaré al profeta Elías Antes de que llegue el día del Señor Día grande y terrible Él reconciliará a los padres con los hijos Y a los hijos con los padres Para que no tengan yo que venir a destruir la tierra Palabra de Dios Que alabamos Señor Descúbrenos Señor al Salvador Descúbrenos Señor al Salvador Descúbrenos Señor tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador Y tenemos en ti nuestra esperanza Descúbrenos Señor al Salvador Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos Señor al Salvador Con quien guarda su alianza y sus mandatos El Señor es leal y bondadoso El Señor se descubre a quien lo teme Y le enseña el sentido de su alianza Descúbrenos Señor al Salvador Descúbrenos Señor al Salvador Tu palabra juega viva Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Tu palabra es eterna En ella esperaré Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Por aquellos días le llegó a Isabel La hora de dar a luz y tuvo un hijo Cuando sus vecinos y parientes se enteraron De que el Señor le había manifestado Tan grande misericordia Se regocijaron con ella A los ocho días fueron a circuncidar al niño Y le querían poner Zacarías como su padre Pero la madre se opuso diciéndoles No, su nombre será Juan Ellos le decían Pero si ninguno de tus parientes se llama así Entonces le preguntaron por señas Al padre cómo quería que se llamara el niño Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos se quedaron extrañados En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua Recobró el habla Y empezó a bendecir a Dios Un sentimiento de temor Se apoderó de los vecinos Y en toda la región montañosa de Judea Se comentaba este suceso Cuantos se enteraban de ello Se preguntaban impresionados ¿Qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente La mano de Dios estaba con él Palabra del Señor Queridos hermanos En nuestro camino a Belén Ya estamos más cerca de celebrar El nacimiento del Salvador Y hemos cantado con el Salmo responsorial El Salmo 24 Descúbrenos Señor al Salvador Deseosos pues de vivir su nacimiento De conmemorar el nacimiento de Jesús De recordar el sentido de la Navidad Y durante estos días Con un corazón sincero Con un corazón puro Vivir la presencia de Dios En nuestros corazones Para que también pues nos transforme Nos haga mensajeros De este gran acontecimiento Del gran don de la salvación Que durante la celebración de la Navidad Durante el tiempo de la Navidad Nosotros podamos también ser mensajeros Para anunciar que Cristo Ha nacido para salvarnos Que Cristo, el Emmanuel Está en medio de nosotros De ser mensajeros Durante todo el tiempo Que hemos vivido del Adviento Hemos escuchado anuncios De los ángeles Anunciando el nacimiento Y nosotros pues también Recordamos que estamos invitados A ser anunciadores A ser mensajeros La liturgia de la palabra Que hemos escuchado este día Habla del mensajero Habla de Juan De quien viene a preparar El camino del Señor Y de que prepara el camino del Salvador Incluso naciendo antes Concebido antes También para hablarnos De esa experiencia De Dios Pero en el Antiguo Testamento El profeta Malaquías Hoy en la primera lectura Le hemos escuchado Que nos dice He aquí que yo enviaré A mi mensajero Dice el Señor Prefigurando lo que luego Va a suceder con Juan Y que va a preparar El camino del Señor He aquí que yo envío Un mensajero Él preparará El camino Delante de mí Hacía referencia A Elías Al profeta Elías Que sería enviado Dice Esa primera Esta primera lectura A reconciliar A los padres con los hijos A los hijos con los padres Para que no tenga yo Que venir A destruir la tierra Dice El Señor Entonces Desde el Antiguo Testamento Se prefigura Lo que nosotros vivimos Y se hace De manera actual Y novedoso En el Antiguo Testamento Malaquías nos recuerda En esa profecía El envío de Elías Para preparar El camino Del Señor Y en el Nuevo Testamento En el Evangelio Que hemos escuchado De San Lucas Capítulo 1 Versículo 57 Al 66 Nos habla De que Isabel Dio a luz A Juan Y hay una pregunta En el Evangelio Que nos ayuda A entender También la misión De este mensajero A reflexionar Con ello Que va a ser De este niño El Evangelio Relata en el momento En el que le iban A poner su nombre Insistían ellos En que Sería Juan Como escucharon De el ángel Que Les pidió Les envió A que le colocaran Este nombre Y su familia Decía Que no Porque la tradición De ese momento Sería que llevara El nombre Del mismo padre Y se oponían Y se oponían Incluso tuvieron Que consultar Al mismo Zacarías Que aún Estaba en silencio Estaba mudo Y le pidieron Una tablilla Como dice el Evangelio Y colocó Juan es Su nombre Sin embargo El significado De estos nombres Hacen Podemos decir Una referencia Similar a la presencia De Dios Al actuar de Dios En estas personas En Zacarías En Isabel Zacarías Que significa Dios se acordó Y Juan Que significa Dios nos favorece O el favor de Dios En nosotros De igual manera Hablan de la presencia De Dios Y de como Dios Puede hacer Grandes milagros En estos Dos personajes Bíblicos Isabel De avanzada Edad Zacarías También de avanzada Edad Y les permite Que Juan Este en medio De ellos Como un favor Como una bendición Como una gracia Y que va a ser De este niño Se preguntaban Todos los que Conocían A Juan Que va a ser De este niño Tal vez pensaban Los ancianos padres Que estaban allí O desconocían Realmente Su misión O porque el misterio De no llevar El nombre De Zacarías Y si El de Juan Y la respuesta Pues el mismo evangelio Nos la dice Porque realmente La mano de Dios Estaba Con él Este mensajero Que viene a preparar El camino Que prepara El camino De el Señor Tenía la mano De Dios La mano de Dios Estaba con él Le resguardaba Le bendecía Su gracia Estaba con él Para preparar El camino Y luego Invitarnos A todos nosotros A preparar El camino Es el mensajero Que prepara El camino Del Señor Pues bien Al celebrar La Navidad A pocas horas De celebrar La Navidad De celebrar La misa De Navidad De empezar A vivir El tiempo Litúrgico De la Navidad Nosotros pues Debemos asumir El compromiso También De ser Mensajeros Encontramos Como en el Antiguo Testamento Es anunciado Ese mensajero Como en el Nuevo Testamento La presencia Y el cumplimiento De las promesas Del Señor No solo en Juan Sino en Jesús Especialmente Que viene a darnos La salvación Y nosotros Hoy vivimos El acontecimiento De la Navidad Del nacimiento Del Salvador Si hemos hecho Un camino De fe Un camino A Belén Preparándonos Con la oración Con la confesión Con nuestros momentos De encuentro Con el Señor Vamos a ser Verdaderos mensajeros En este tiempo Necesitamos Mensajeros De esperanza En el tiempo De la pandemia En el tiempo De la crisis económica En el tiempo De las dificultades Debemos ser Mensajeros De la esperanza Del Salvador De su presencia En medio De nosotros Pero para ser Mensajeros Y fijando nuestra Mirada en Juan El Bautista Primero Debemos conocer El mensaje Es decir En este caso Debemos tener Una experiencia De Dios En el caso De Juan Sabemos que La ha tenido Incluso desde el seno Materno En Isabel En ese encuentro Con María Cuando Isabel Quedó llena Del Espíritu Santo Y Juan Se sobresaltó Allí En el seno De Isabel Es ya un encuentro Con el Señor Y luego también En el bautismo En la vida pública De Jesús Cuando le pedía Ser bautizado Y él Se negaba Y él estaba Preparando el camino De quien Iba a bautizar Con el Espíritu Santo Pues buscamos Tener principalmente Una experiencia De encuentro También con Jesús Para ser Sus mensajeros Para preparar El camino Para ser mensajeros De esperanza De esperanza También en la caridad Haciendo el bien A nuestros hermanos De mensajeros De fe Viviendo Con profunda piedad El nacimiento Del Salvador Aprovechemos Esta celebración De la Navidad Para convertirnos En testigos En mensajeros Del Señor Pero para ser Esos testigos El Evangelio La liturgia De la palabra El pan de la palabra Hoy nos induce A que tengamos Un encuentro real Con el Señor Para que podamos Emitir Para que podamos Compartir Ese mensaje De salvación Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alegres por el anuncio De la venida Del Señor Oremos hermanos A Dios Nuestro Padre En la esperanza De nuestra total Liberación Para que el Señor Visite a su iglesia Le conceda la unidad Y la libertad Y la gobierne Con su asistencia Roguemos al Señor Para que bajo La protección divina Trabajemos Para que nuestro tiempo Sea tranquilo Y nuestra vida feliz Roguemos al Señor Para que con su venida El Señor Cure Los dolores De los enfermos De paz y alegría Cuantos carecen De ellas Así libre Al mundo De la pandemia Roguemos al Señor Para que cuantos Recordamos con piedad Su primera venida Podamos alegrarnos De su glorioso Advenimiento Al final de los tiempos Roguemos al Señor Te pedimos Dios Todo poderoso Y eterno Que escuches Nuestras oraciones Y derrame Sobre nosotros Los dones De tu piedad Para que cuantos Confían en la venida De tu Hijo Se vean libres De todo mal Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Como lo hizo María En su mensaje Escuchó Y dijo Si generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María En su mensaje Escuchó Escuchó Y dijo Si generoso Para aceptar su misión Hoy queda sobre ese altar Nuestras vidas oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Como lo hizo María En su mensaje Escuchó Escuchó Y dijo Si generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el sacrificio De tu hijo Que es el acto De culto más perfecto Que podemos ofrecerte Nos devuelva Señor Tu amistad Para que podamos celebrar Con un corazón puro El nacimiento De tu hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Darte gracias Es nuestro deber Cantar en tu honor Hignos de bendición Y de alabanza Padre todopoderoso Principio y fin De todo lo creado Tú nos has ocultado El día y la hora En que Cristo tu hijo Señor y juez De la historia Aparecerá revestido De poder y de gloria Sobre las nubes Del cielo En aquel día Terrible y glorioso Pasará la figura De este mundo Y nacerán Los cielos nuevos Y la tierra nueva El mismo Señor Que se nos mostrará Entonces lleno de gloria Viene ahora A nuestro encuentro En cada hombre En cada acontecimiento Para que lo recibamos En la fe Y por el amor Demos testimonio De la espera dichosa De su reino Por eso Mientras aguardamos Su última venida Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Que nos está El cielo y la tierra Que es su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz La paz del Señor Este siempre Con ustedes El pecado de los hombres Y ten piedad de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Y ten piedad de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Y ten piedad de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo Y concedenos la paz, da la paz a nuestro pueblo Y concedenos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Los tres reyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Los tres reyes magos vienen del oriente Los tres reyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Hermosos presentes dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores El ángel Gabriel anunció a María Que el niño divino de ella nacería El ángel Gabriel anunció a María Que el niño divino de ella nacería De ella nacería dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores 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 Oremos A quienes hemos participado de esta Eucaristía Concédenos Señor tu perdón y tu paz Para que estemos siempre preparados A recibir dignamente a tu Hijo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Gracias La campilla está abierta de noche y de día Besaremos todos en la Ave María La campilla está abierta de noche y de día Besaremos todos en la Ave María La campilla está abierta de noche y de día Besaremos todos en la Ave María La campilla está abierta de noche y de día Besaremos todos en la Ave María Gracias Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén